Ahora si nos gozaremos con Jesús el Nazareno Ahora si nos gozaremos con Jesús el Nazareno Él resucita a los muertos, también sana a los enfermos Él liberta a los cautivos, da la vista al que está ciego Echa fuera a los demonios, gloria, gloria al Nazareno Echa fuera a los demonios, gloria al Nazareno Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Así ahora vamos al Señor, los enviados de Jesús Ahora mismo está pasando, porque quiere liberarte Ahora mismo está pasando, porque quiere liberarte Alza las manos arriba, comencemos a adorarle Alza las manos arriba, comencemos a adorarle Su poder está cayendo, ahora mismo está pasando Su poder está cayendo, ahora mismo está pasando Acerquémonos ahora, para tocarle su manto Acerquémonos ahora, para tocarle su manto Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Tócame Nazareno Y ya lo despedimos Pero alabando el Señor Aleluya Estaba de suyo unido, junto a todos los discípulos Les hizo una gran pregunta, que es lo que dicen de mí Estaba de suyo unido, junto a todos los discípulos Les hizo una gran pregunta, que es lo que dicen de mí Uno dice que tú eres, el mismo profeta Jiria Otro dice que parece, al profeta Jiria Uno dice que tú eres, el mismo profeta Jiria Otro dice que parece, al profeta Jiria Y Pedro le contestó, tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó, tú eres hijo de Dios Aleluya Gloria al Señor Su palabra dice el Señor Que tú Señor estableciste un reino Y las puertas del infierno Señor No puede prevalecer contra esta iglesia Porque tú Señor la has comprado A precio de sangre No vale plata ni oro Vale la preciosa sangre Del Cordero De Dios que fue inolado En aquella fruta el Calvario Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya Glorioso Jesús muy maravillado Le dijo al apóstol Pedro Esto te lo ha revelado Mi Padre que está en los cielos Jesús muy maravillado Le dijo al apóstol Pedro Esto te lo ha revelado Mi Padre que está en los cielos Sobre esta gran confesión Yo me infinitaré mi iglesia Y no prevalecerá El infierno ni la puerta Sobre esta gran confesión Yo me infinitaré mi iglesia Y no prevalecerá El infierno ni la puerta Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Aleluya Si señor Maravilloso rey Gracias a madre Dios Por permitirnos en esta hermosa noche Gozarnos y alegrar el señor Nuestro corazón que se deleite en tu presencia Madre permítanos esta noche Que toda gloria y toda honra Sea dada a ti señor Aleluya Bendito sea la gloria del señor Bendito sea su nombre Oh santo Jesús Aleluya Santo es su nombre Jesús muy maravillado Le dijo al apóstol Pedro Esto te lo ha revelado Mi padre que está en los cielos Jesús muy maravillado Le dijo al apóstol Pedro Esto te lo ha revelado Mi padre que está en los cielos Sobre esta gran confesión Sobre esta gran confesión Yo edificaré mi iglesia Y no prevalecerá El infierno y las puertas Sobre esta gran confesión Yo edificaré mi iglesia Y no prevalecerá Y no prevalecerá El infierno y la puerta Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios Y Pedro le contestó Tú eres hijo de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Viva Cristo! ¡Puede del Señor!